¿Sabías que en España el 31% de menores de entre 9 y 12 años han sido víctimas de ciberbullying? Los niños víctimas de acoso en concreto de ciberbullying pueden presentar varios síntomas que pueden estar especificados en tres grupos diferentes. Por un lado síntomas emocionales y físicos, psicosociales y académicos. Se convierte al final en un problema importante no para el niño sino a nivel familiar porque va a afectar a todos. En DAS exploramos maneras más eficaces y sencillas de resolver problemas complejos. Ponemos al alcance de las personas los medios necesarios para resolver sus conflictos legales. A través de la tecnología hallamos soluciones innovadoras que dan respuesta a realidades y tendencias sociales. La idea de Proof-Up se nos ocurrió porque los profesores nos explicaron el reto que es para ellos gestionar la dimensión digital de los conflictos entre sus alumnos, sobre todo porque las pruebas son fáciles de manipular. Y ese fue el punto de partida para buscar una solución global al ciberbullying, una aplicación ligada a un seguro de protección jurídica. Un niño que puede estar sufriendo un ciberbullying en el tiempo, esos niños pueden entrar en una situación de bloqueo emocional que les cuesta muchísimo llegar a verbalizarlo. Es una generación nueva y una generación acostumbrada a las nuevas tecnologías. El Proof-Up es una aplicación de móvil. Bajan esta aplicación en los nuevos móviles, tanto del padre, madre como del niño o niña. El niño si recibe imágenes, frases, vídeos que el niño se siente incómodo, pues lo puede hacer un pantallazo, puede enviarlo, su padre lo recibe directamente y luego los padres valoran. Esto facilita mucho porque el niño está más acostumbrado a la parte digital. La aplicación certifica a través de un tercero de confianza la integridad del archivo guardado y nos sirve como evidencia probatoria en caso de tener que emprender acciones legales. Lo mejor de Proof-Up es que le da a los padres y a los hijos el acceso a un equipo de abogados y de psicólogos para aconsejarles sobre la mejor forma de proteger a los hijos y enseñarles las técnicas que les permitirán abordar el conflicto de la forma más efectiva. Además, los padres y los hijos pueden acordar encender la geolocalización permanente del menor, lo que le permitirá a este utilizar el botón de alarma para pedir ayuda a sus familiares si se encuentran en una situación de emergencia. Promoviendo la detección y la intervención temprana en los casos de ciberacoso, no solo ayudamos a reducir su ocurrencia, también construimos una sociedad en que las nuevas generaciones están más preparadas para resolver sus conflictos.